El director de la unidad número 4, Santiago Vásquez, dijo a Unicom que tras un intenso trabajo se restablecieron los servicios en los módulos 10 y 11. Agregó que cuando asumió como director del establecimiento el 31 de agosto, en ambos módulos se encontró con una situación de anarquía y descontrol. De portón 22 de Concar hacia el lado del módulo 10 y 11, el control lo tenían prácticamente los internos. Era algo difícil, las poliglínicas se retiraron, el módulo, estaba generando grandes problemas de funcionamiento de los servicios allí adentro. Con el apoyo de la republicana, que pusieron un puesto detrás del módulo 10 y 11 y otro puesto de control en frente de los módulos 10 y 11, ahí se pudo controlar la situación, se pudo normalizar y bueno, a partir de esa normalización de la seguridad, los funcionarios pudieron entrar a hacer su trabajo en forma más segura. Y bueno, ahora comenzó justamente, bueno, vino la policlínica al módulo 11, vino la policlínica de Asia al módulo 10, ya empezó a normalizarse el tema de los servicios educativos. La Rosa dijo que ahora se comenzarán a reconstruir los módulos luego de los destrozos ocasionados. Los internos fueron convocados para dialogar y acordaron que ellos mismos trabajarán en la refacción de la planta baja del módulo 11, en la que también colaborarán sus familiares. Dense la mano a ustedes, necesitamos salir y hacer las mejores cosas con ustedes para que esto se levante, no podemos ir acá haciendo más. Lo que les vengo a decir ahora, no les aburro más, les tiro la pelota, cuentan con tu apoyo, con nuestro apoyo, con todos los nombres de todos mis compañeros policías y operadores, maestros, educadores, todos los que están acá, cuentan con nuestro apoyo. Pero vamos a empezar a abrir y a trabajar en conjunto prolijamente, ordenadamente, porque con el cabo no llegamos a ningún lado. Yo no quiero ver más familias llorando de la puerta mía, diciendo que tengo miedo por mi hijo, no quiero. Nos invitamos a salir adelante. Si ustedes quieren, empecemos a cambiar esto positivamente. Así que les espero que les queden a su ayuda de ustedes para que estén van sacando adelante. ¿De acuerdo? Los principales reclamos que realizan los internos de ambos módulos son otro lugar para las visitas y la mala distribución de la comida. La comida llega y llega en cantidad. Lo que ocurre es que como había anarquía, había grupos que estaban controlando, grupos inorgánicos, se no tenían un cabecilla, pero eran grupos que estaban controlando los módulos. La comida llega y la distribuían como ellos quieren. Entonces van más comida, mejor calidad de comida, más cantidad de comida a un sector y no. Entonces ahora lo que se está logrando es que se reparte de forma equitativa. La misma comida llega a todos. En cuanto a las visitas, La Rosa dijo que los internos de los módulos 10 y 11 recibirán a sus familiares en el módulo 14. El director también agregó que trabajará de la misma manera con los internos del módulo 8, que en este momento atraviesan una situación más compleja, pero se tomarán las medidas necesarias para mejorar la situación.